Tenemos ahora a Karina Arias, quien es encargada de comunicaciones del Archivo General de la Nación. Si usted necesita cualquier periódico, cualquier libro, cualquier información, desde los inicios de la República, en cualquier momento, en cualquier acontecimiento, en cualquier era, está el Archivo de la Nación para usted sentarse y le dan la facilidad para buscar lo que usted necesita. Muy buenos días, Karina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en su programa para nosotros poder conversar un poco sobre la Feria del Libro de Historia Dominicana. Y si tienen alguna pregunta sobre el archivo, pues también la responderé. Pero eso está auspiciado por ustedes, por el archivo. En la feria, sí. La Feria del Libro de Historia Dominicana es la única feria que existe dedicada a libros de historia y la coordinamos y celebramos nosotros en el Archivo General de la Nación. ¿Y cuándo va a ser? Este lunes inicia desde el 13 al 17 de noviembre, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, allá en nuestra sede, en el Archivo General de la Nación. El año pasado se realizó también. Sí, así es. Esta es la décima edición. Creo que participó el año pasado el presidente de la República en el acto inaugural. ¿Este año va a estar el presidente? Bueno, esperamos. Lo invitamos y esperamos que sí, que nos acompañe. Pero para que la gente entienda, una feria, o sea, ¿qué es lo que, cuál es la gama de productos que ofertan ustedes ahí en esta feria? Bueno, la Feria del Libro de Historia Dominicana este año va a contar con más de 35 casas editoriales, librerías y autores que van a exponer sus libros a precio de feria. Y nosotros en el Archivo, nuestro compromiso, como también Centro Cultural, tenemos un programa de actividades que cuenta con más de 50 actividades en esos cinco días. O sea, estamos hablando de un promedio de 10 actividades por día. ¿Qué buscamos ustedes? Las cuitas. Ustedes colocan ahí, veo que ustedes mandaron las imágenes, dice Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Está dedicado a él o es un libro que ustedes quieren promover? Es el tema central de la Feria del Libro de Historia de este año. Es Francisco Alberto Camaño de Ño, 50 años de Playa Caracoles. Ese es el tema y los homenajeados son los ocho combatientes que lo acompañaron en el desembarco de Playa Caracoles. Y en la noche inaugural, que va a ser el lunes a las 7 de la noche, nosotros sí vamos a poner a circular un diario de Camaño y dos tomos extras que van a incluir documentación importante, muy poco conocida y algunas completamente desconocidas que van a ser reveladas por primera vez, editadas por el Archivo General de la Nación. ¿Y qué tiempo va a ser? ¿En horas de la mañana o en horas de la tarde? No, la feria inicia a las 9 de la mañana y la última actividad a las 7 de la noche. Wow. Karina, ¿qué buscan ustedes con esta Feria del Libro? Acercar la historia y la cultura a la sociedad dominicana. Ese es nuestro objetivo principal. Que los jóvenes, que los adultos, los historiadores, los maestros, todo el interesado, que pueda tener un acercamiento. El público tendrá la oportunidad de comprar estos libros allá a precios asequibles. A precios de feria. Así es. A precios de feria. A precios de feria. Van a tener la oportunidad de adquirir los libros y si participan en las puestas en circulaciones de los libros del Archivo. Este año nosotros vamos a presentar 19 nuevos títulos en el marco de la feria. ¿Son autores dominicanos o autores internacionales? Autores dominicanos principalmente y que trabajan sus investigaciones con los fondos que nosotros resguardamos en el Archivo. O sea, que son sobre la historia dominicana y relacionados. Eso quiere decir, lo que tú acabas de decir, es que el Archivo General de la Nación tiene fondos para que aquellos escritores que vayan a realizar una investigación en torno a cualquier acontecimiento de la historia dominicana, ustedes financian eso y le dan la oportunidad para que haga su investigación. Seguro que también le ayudan en la impresión, entonces lo utilizan como parte también del Archivo General de la Nación. Karina, ¿cuál es la función? Quizás mucha gente, quizás de verdad, no conoce cuál es la característica de este archivo. ¿Cuál es la función primordial del Archivo General de la Nación? Resguardar y proteger la documentación histórica nacional. Todos los documentos que son importantes, que tienen relevancia para nuestra nación, deberían de reposar en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque yo sé que antes, muchas, muchas, ustedes se han modernizado. Sí. Háblenme de ese proceso de transformación que han venido ustedes desarrollando desde hace unos años. En este momento, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana es uno de los archivos más modernos, es uno de los archivos que ha avanzado más, sobre todo en el proceso de digitalización. En este momento, nosotros tenemos más de 35 millones de imágenes disponibles a la distancia de un clic, accediendo a nuestro portal web. Si es cierto, tenemos mucha más documentación que las personas tienen que llegar al archivo para poder consultarla, pero hemos hecho un esfuerzo que nos ha permitido que en este momento nosotros tengamos más de 12 mil títulos, 12 mil libros completamente disponibles que las personas pueden consultar de manera gratuita. Por ejemplo, yo, de repente, que ahora se cumple, creo que el domingo, 150 años, de generar Eusebio Manzueta, que fue uno de los luchadores que enfrentaron a, creo que a Pedro Santana en la restauración. Si hay documentación de esa época de cómo Pedro Santana hizo algún documento para la anexión a España o que se opusiera en algún documento Eusebio Manzueta en esa época, eso está en el Archivo General de la Nación, está ahí resguardado. Está resguardado. Y si usted desea confirmar eso, puede acceder a nuestro portal web, al servicio de fondos y documentos. Ah, pero también puede ser online. Sí, a través de, completamente en línea, puede acceder a nuestro portal web en la sección de servicios, puede seleccionar, busca palabras claves, puede ser un nombre, puede ser un apellido, puede ser una frase completa, y ahí usted va a poder ver toda la documentación relacionada con el tema. Si de igual forma usted entiende que pudiera conseguir algo más, llama al Archivo General de la Nación y desde la Sala de Atención Usuario se le asiste completamente. Karina. De la época colonial, ¿existe algún documento? ¿Hay documentación? Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos reales cédulas, tenemos cartas de esclavos que fueron liberados. La verdad es que tenemos mucha documentación en el Archivo. Eso te voy a preguntar, que si aparecía algún texto, alguna firma, algo que tenga quizás más de 100 años. Claro que sí. La homilía de adviento que hizo Padre Montesinos, ¿se puede conseguir ahí o se puede ver si fue de manera, si lo hizo de manera en palabra o estuvo escrito? Sí, como le digo, se puede consultar a través de nuestro portal web y también llamando a la Sala de Atención Usuaria. Aprovecho la oportunidad, el espacio que ustedes nos están ofreciendo aquí para invitar a todo el que esté interesado a realizar una visita guiada por el Archivo General de la Nación, que puedan conocer la institución para que así puedan identificarse con ella y saber todos los procesos que nosotros tenemos que agotar para que esa documentación, documentación sumamente importante, esté disponible. Yo siempre digo, yo siempre digo, eso es, en el Archivo yo he aprendido que todos los documentos son importantes. Claro. Pero para mí hay uno que siempre, desde que llegué al Archivo me llamó mucho la atención y es la única fotografía que existe de nuestro Patricio, de Juan Pablo Duarte. De Juan Pablo Duarte. Y nosotros la tenemos fotografía. ¿Fotografía? La fotografía fue tomada en Venezuela por Próspero Rey, uno de los fotógrafos más reconocidos de la época, y fue tomada mientras él se encontraba en el exilio. Y nosotros la tenemos. O sea, físicamente. Físicamente. ¿Y cómo la tienen guardada? La tenemos expuesta en nuestra sala expositiva, es un espacio que hemos creado para personas que quizás no tienen tiempo de realizar el recorrido en extenso. ¿Y se puede ver en online? La puede ver en línea a través de nuestra página web www.agn.gov. Dilo el paso para que Carlos Loaiza chequee eso y busque esa foto para nosotros colocarla, a ver si podemos colocarla en la pantalla. A Juan Pablo Duarte, su foto real, no pintada, ni es la foto real de Juan Pablo Duarte. ¿Cuál es la dirección? agn.gov.do agn.gov.do Y en servicios, fondos y colecciones digitales, hacen clic ahí y pueden buscar inmediatamente Juan Pablo Duarte. Carina, ustedes también, creo, no sé si es la institución que le corresponde eso, derechos de autor. ¿Ustedes son los que hacen los registros? No, los registros de derechos de autor no los hacemos nosotros en el archivo. Por ejemplo, una canción que alguien quiere registrar, pero antes se hacía yo creo. No, lo que sucede es que la institución encargada de garantizar el servicio sí estaba en el Archivo General de la Nación, ya no se encuentra allá. Exactamente, nosotros sí cumplimos y garantizamos que se cumplan los derechos de autor de toda la documentación y los libros que resguardamos la institución. Usted tiene una idea de más o menos cuántos, yo sé que hay muchísimos, libros de historia. Esa información no se tiene. Sí, tenemos muchísimos, lo que sucede es que en el archivo nosotros, como les digo, somos un archivo, vamos a decir que especial. Nosotros tenemos hemeroteca, tenemos biblioteca. Una pregunta, ¿esa es la foto? No, esa no es la foto de Juan Pablo Duarte. Por eso hay que decir eso, lo que tiene el Archivo Nacional de la Nación. En la página web. Sí, en la página web. No, va a encontrar varias. Mira aquí. No, lo que sucede es que esa fue la inauguración de una donación de un cuadro que realizaron al archivo del Patricio, pero si usted desea, yo puedo. Venga aquí. Tú sabes que sí. Sí. Cuidado, cuidado. Carina, pero en lo que tú vas buscando, tú sabes que hay documentos, quizás fotos o algún artículo de una personalidad importante, por ejemplo, como Juan Pablo Duarte. Eso, hay muchos países que hacen subastas o que hay quizás un intangible, ¿verdad? O un tangible, vamos a decirlo así, que tiene quizás un costo. Eso, eso ustedes lo han, no sé, evaluado. Claro, la realidad es que nosotros motivamos mucho a través de nuestro proyecto de rescate del patrimonio documental a la donación. A que las personas se identifiquen, sepan la importancia de la documentación y que también sea resguardada por nosotros el lugar más seguro para poder preservar y compartir esa información. Pero también hay que decir... ¿Eso lo venden en esa foto, por ejemplo? ¿La de Juan Pablo Duarte? Sí. Si la persona puede ir al archivo, la tiene totalmente gratuita, la descarga del portal web y si va donde nosotros y tiene su memoria, se la grabamos sin problema. Hay que decir, mire, que el Archivo General de la Nación, usted como ciudadano, decide no comprar los libros porque no tiene quizás la posibilidad de comprar cualquier obra de un autor de historia dominicana. Y de repente dice, bueno, yo voy al Archivo General de la Nación, usted se siente allá, usted dice, mire, yo quiero leer el libro tal, sobre tal figura o sobre tal acontecimiento. Así es. Esos libros se le prestan. Así es. Usted puede incluso, si es una persona con solvencia moral, no económica, con solvencia moral, bueno, pues fácilmente usted puede llevarse ese libro para su casa y lo devuelve tan pronto lo termine. Y cuando usted termine, pide otro y así se lo va prestando. ¿Es correcto? En el Archivo General de la Nación, nosotros a través de nuestra sala de atención usuarios se pueden consultar, se puede consultar la documentación. De igual forma, nosotros, el Archivo, a través de su área de publicaciones, hemos publicado en este momento más de 500 títulos editados por el Archivo General de la Nación sobre la información que resguardamos. Es a través del área de publicaciones también y del área de comunicaciones, tenemos un proyecto de donación de libros. En este momento, todas las bibliotecas de la República Dominicana reciben los libros que se dona, que edite el Archivo General de la Nación. Y así como también maestros, profesores, estudiantes universitarios que estén interesados en alguno de nuestros títulos, lo solicitan. Nosotros solamente pedimos una comunicación o un correo electrónico solicitando y se le donan los libros sin ningún costo. Karina, ¿y qué le hace falta al Archivo General de la Nación para seguir operando con esa eficiencia ante el público? Bueno, la realidad es que entiendo que para nosotros continuar realizando con nuestro trabajo, que las personas, que la sociedad dominicana se identifique más con la labor que nosotros hacemos. Que donen la documentación, que hay veces que las personas pueden entender que una foto, un libro, un documento que tienen en su casa no tiene importancia. Pero luego resulta que sí logran completar un hecho, un periodo o resultan fundamentales para confirmar o poder completar una investigación. Entonces, eso es muy, muy importante para nosotros, poder contar con el apoyo. Agradecemos mucho el apoyo que nos dan los medios de comunicación, que nos permiten participar, que nos permiten conversar sobre nuestras iniciativas, para así nosotros poder llegar a muchas más personas. Pero no solamente los libros. Ustedes tienen los periódicos de las diferentes épocas. Así es. Una de las hemerotecas más completas que existe en la República Dominicana la tenemos nosotros. Por ley, todos los periódicos tienen que enviar al Archivo General de la Nación los diarios de todos los días. Y así nosotros lo guardamos y lo tenemos disponible para la consulta. Esta es la foto. Esta es la foto. De Juan Pablo Duarte. De Juan Pablo Duarte. Así es. Bueno, porque hay muchos ciudadanos que tienen. La gente no sabe la importancia del, bueno, no sé cómo usted le llama, archivista que le llaman. Sí, del archivero. Archivero. Claro. Que, yo, bueno, yo trabajé en varios medios de comunicación. Por ejemplo, en los periódicos, es muchos periódicos que tienen unos archivos importantes. Así es. Y eso es vital, porque esa es la historia y esa es la fuente a la que uno accede después de 10, 15, 20 años. Así es. Nosotros en este momento estamos, la verdad que, de celebración, recientemente celebramos el Séptimo Encuentro Nacional de Archivos y el ministro de Administración Pública confirmó la formalización de la carrera especial en archivística, que va a permitir esa, verdad, que nuestros técnicos sean, vamos a decir, que mejor reconocidos y valorados. Señores, eso que ustedes están viendo ahí es la foto real, la imagen real de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Esa es esa, Karina. Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho, unos que la pintan a Juan Pablo Duarte de una manera, otros dicen que ese no es el retrato real del Patricio, pero nosotros estamos colocando aquí, con la ayuda de Karina Arias y el Archivo General de la Nación, que nos buscó, que esa es la imagen real de Juan Pablo Duarte. ¿Cuándo se tomó esa foto? Karina César Roja. Sí, la verdad que a mí me emociona mucho. ¿Cuándo se consiguió esa foto? La fecha exacta está aquí, bueno, o el periodo en el que fue tomada, pero sí sabemos que fue en el exilio mientras él se encontraba en Venezuela. En Venezuela. Pero ahí puede estar, la información está un poco más detallada, en la ficha descriptiva, que eso es algo que también resaltamos en el portal web. La persona no solamente encuentra el libro, el documento, la imagen, sino que encuentra la ficha descriptiva de ese documento, que le da las fechas aproximadas, así como quién es el autor o a qué fondo pertenece, y una breve descripción. Bueno, Karina, ¿algo más que tú quieras agregar para esta feria, para todo el público que nos está viendo en estos momentos? Claro que sí, que los esperamos en el Archivo General de la Nación, desde el lunes 13 hasta el viernes 17, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, que visiten nuestro portal web o nuestras redes sociales, AGNRD, para que puedan conocer el programa de actividades. Señores, vamos a apoyar esta feria de la historia dominicana en el Archivo General de la Nación. Gracias, Karina Arias, encargada de comunicación del Archivo General de la Nación. Señores, seguimos con más contenido aquí en Matinal. Gracias, Karina Arias.